bueno mi gente no puedo dormir entonces se me ocurrió darle cariñito a la baby vamos a ver cómo queda un poco de colores y mierda como queda si queda bien o no queda bien vamos hermano de saber prontito y ahora como va quedando poco a poco Un poquito a poco va cogiendo forma Un poquito a poco Me va quedando... Chévere Vamos a darle un cortecito aquí para que quede con la curva Vamos a ver si podemos hacer estas líneas de aquí Ok, esta... Vean, ya poco a poco está quedando Un poquito de otras cositas por encima Porque a mí me gusta mucho Que llame mucho Pero la otra que tengo, la otra chiquita Esta casi toda forrada como Jordan Ve, ya está quedando casi Esto es porque esto va... Esto entra Ya está quedando la perra Esto ya mismo, un par de minutos más Van a ver como va quedando poco a poco Usted me dice si... Quedó o no quedó Tiene un bulto de ayuda para guardarla Pero estaba quedando ya al tope Vamos a ver... No sé si ponerle... Aquí también... Enfrente de la buquilla Pero vamos a hacerle el corte aquí de la línea Y... Y... Vamos a ver como va quedando Déjenme un par de segunditos más A ver si se pueden ver... Estas líneas de aquí... Finitas así con curvas rojas Y ahí terminamos Vamos a ver... Déjenme un... Segundito más a ver... Como... Como... Como va quedando... Vean como va quedando ya... Vean como va quedando los más dos Ya que ando ready... Dejen sus comment... Suscribanse... Enände al like... y me dejan saber más o menos si se ve bien o no se ve bien la bebé de la casa la otra debe ser esa convidado mañana pasa mañana pero primero va a terminar esta todo hace primera la primera parte del vídeo el segundo creo que sale mañana también y mañana empiezo la otra que le falta forrar un poco va a terminar a hacer la de jordan para que marchen con su bulto donde va guardada ustedes saben cuidado de hacer un chequeado esto que adentro de ustedes saben lo que es el metal del peinero ahí queda pero ellos siempre quedan un poco afuera poco a poco ella va cogiendo vida opa poquito conocen que va a mezclar roja con negro para que se vea de un solo color no la da así lo corto no la da? ok y 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